Este fin de semana terminó la campaña Regálale una sonrisa a Chicholito, Porta Listón Verde, con una visita de seis escuelas primarias de Morelia y se obsequiaron 2,648 kits ambientales. El propósito es concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Fueron invitados los alumnos del Kinder Octavio Paz, quienes conocieron a Chicholito, un muñeco de peluche encargado de difundir el mensaje sobre el cuidado al medio ambiente entre los pequeños. Rubén Sánchez, coordinador de la Asociación Civil, Reto Ecológico y creador de Chicholito, dijo que el personaje busca cambiar la forma de pensar de los niños y jóvenes para construir un mundo más limpio. En las visitas a diferentes escuelas se impartieron pláticas, juegos y dinámicas para que los niños captaran el mensaje del cuidado y protección al entorno y que lo difundan entre sus familiares y amigos. La Universidad Michoacán firmó el 2012 un convenio con distintas asociaciones civiles para comprometer su apoyo a la difusión e impulsar la cultura de cuidado del medio ambiente entre las nuevas generaciones. El fin de semana cerró la campaña Regálele una sonrisa a Chicholito para el listón verde. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.